¡Cártame, cofá! El cantante la conozcimos, pero tan solito, desde aquí ya no te ves Y a la sombra que estaba el naranjo, donde nos sentamos a platicar de amor Con el tiempo se fue marchitando, igual que un tan, igual que mi corazón Ya no vendrás, y tu recuerdo me persiguió a donde voy Supe mi mirada, y hasta los campos me preguntan cuánto vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no lo mereces